Hola a todos, a raíz de las noticias que han aparecido estos últimos días en relación al consumo de los endulzantes o edulcorantes, que en realidad es lo mismo, es que decidí hacer este video para poder informarles, dejarles claro qué es lo que está ocurriendo y si es que son buenos los endulzantes o debemos volver a consumir el azúcar. La Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó una guía en la cual desaconseja el uso de endulzantes o edulcorantes no calóricos para bajar de peso o minimizar el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes. Esto no quiere decir que por consumir endulzantes uno va a tener diabetes o a futuro puede llegar a contraer diabetes. Los edulcorantes a los cuales se refiere la OMS son el acesulfame de potasio o acesulfame K, ciclamato, stevia, sacarina, sucralosa, aspartamo, los cuales podemos encontrar en los productos que dicen sin azúcar o light, que se venden en el supermercado. Todos estos productos son considerados ultraprocesados. ¿Por qué? Porque contienen una gran cantidad de ingredientes. La OMS no menciona ni aconseja volver a consumir azúcar, sino que a consumir alimentos con un menor dulzor. Es decir, reducir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de endulzantes y el consumo de aquellos alimentos ultraprocesados, bajos en azúcares, también reducir su consumo. Todos estos productos que ves en el video son aquellos alimentos que puedes encontrar en el supermercado y que tienen la categoría como sin azúcar o 0% azúcar. En ellos podrás encontrar aquellos endulzantes que ya te mencioné y además puedes encontrar otro tipo de endulzantes que te los dejaré anotados en la descripción. Te recomiendo tener mucho cuidado con aquellos alimentos que se le entregan a los niños como colación y que son sin azúcar, ya que suelen superar la ingesta diaria aceptable en relación a la recomendación para endulzantes como sucralosa o stevia, ya que generalmente sobrepasan la cantidad cuando aquellos niños que llevan colaciones sin azúcar suelen consumir varias durante el día. Y para finalizar, ¿cómo puedo endulzar? Mi recomendación como nutricionista es que ustedes endulcen los alimentos tanto para ustedes como para los niños de manera natural. Es decir, preferir formas de endulzar naturalmente como puede ser la fruta que se puede moler en el caso del plátano o se puede rallar en el caso de la manzana. Entre más madura esté la fruta más dulce va a ser, entonces su poder de dulzor va a ser mucho mayor cuando uno lo agregue por ejemplo a un queque o a una galleta o un galletón. También se pueden utilizar los dátiles, que es una forma de fruta natural con un poder de dulzor bastante elevado, pero natural, por lo cual se puede consumir en dosis recomendadas. Esta forma de endulzar se puede utilizar super bien como reemplazo del manjar porque tiene una consistencia muy similar. También se puede hacer tipos alfajores y el relleno en vez de ser manjar pasa a ser dátil. O crear barras de cereales a base de dátil, avena y si quieres darle un sabor distinto puedes agregarle frutos secos o mantequilla de maní. Espero que todos estos consejos se hayan servido y que haya quedado mucho más claro el tema que está ocurriendo actualmente en relación a los endulzantes. También mencionar que el consumo de azúcar tiene que ser moderado, no podemos exagerar la cantidad de azúcar, por lo cual tampoco la satanicemos. Si ustedes tienen hijos que tienen algún problema de malnutrición por exceso, como por ejemplo sobrepeso, obesidad u obesidad severa, en esos casos no se recomienda el consumo de azúcar, pero sí se recomiendan aquellos alimentos que se pueden endulzar naturalmente como ya les recomendé.